una hammer h3 estamos trabajando en esta hammer y tenemos esta manera este es un año 2006 h3 no h3 es una h3 estamos trabajando en esta hammer lo que estamos haciendo en esta hammer es que le vamos a cambiar la etapa de las punterías vamos a cambiar la etapa de las punterías aquí ya quité algunas cosas pero tal les voy a explicar cómo lo hice desde un principio para que trabajo sea fácil estaba en realidad quise hacer este vídeo pensé en hacer este vídeo ya ya casi terminando no casi terminando ya teniéndolo empezado ese trabajo ya lo empecé este me puse a ver digo voy a ver si encuentro por ahí un vídeo que me diga de la forma más o menos cómo le voy a hacer para quitar esta etapa de las punterías porque recordemos que aquí tiene lo que es el el trial body housing o el intake este es el intake no sé si llamarle intake pero creo que sí sí es el intake ok entonces porque estaba viendo algunos que le decían que es la casa del de la garganta pero bueno yo digo que es el intake ahora entonces este intake está prácticamente estorbando para sacar dos tornillos que tiene lo que es la etapa de las punterías ahí entonces estaba buscando la manera como sacar esos tornillos digo yo sin quitar esta pero te lo voy a explicar lo que hicimos bueno vamos a irnos al principio de que fue lo que quitamos aquí vamos sino al principio lo que hicimos al principio fue quitar la batería obviamente la batería la lleva aquí quitamos la batería quitamos la base donde va la batería que es un plástico nada más ok entonces la batería la decimos a un lado no tenemos por allá ahora después lo que quitamos fue fue aquí lo que va el tubo que va para el trato bar y quitamos el tubo que es este de aquí donde está todo este toda esta parte la quitamos tiene una manguerita aquí aquí atrás que también hay que desconectarla solamente entre ahí ok quitamos eso aquí va aquí va el trato bar y esta parte es la que va aquí ok entonces eso fue lo que hicimos desde un principio el trato bar y lo quitamos no lo desconectamos solamente lo quitamos tiene cuatro tornillos aquí 10 milímetros esos cuatro tornillos que van ahí dos y dos entonces esa partecita que ven ahí es la que va es como el espacer que lleva aquí el trato bar y que va de ese lado que ustedes al quitarlo pues lo van a ver entonces después lo que hicimos fue desconectar todas todas las bobinas las bujías todavía están ahí desconectar todas las bobinas y sacarlas sacarlas todas recordemos que este de cinco cilindros está en realidad ya la habían puesto por ahí silicón miren había puesto silicón porque el aceite lo estaba pasando a las bujías y se quedó este lo que es la base de una de las bobinas pero se la vamos a dejar ahí ahorita que tengo la tapa la vamos a quitar este o la vamos a sacar para ver si no hay aceite abajo ok entonces quitamos todas las bobinas desconectamos despegamos estos cables todo de allá aquel conector grande que tiene allá que va allá tiene el conector por allá ya se lo desconectamos desconectamos esa ese tubo de ahí hicimos pues esto aquí a un lado pienso que es prácticamente lo que hemos quitado ahora aquí miren aquí ya ya aflojé ya aflojé el tornillo que está aquí ese de aquí y aflojé el otro que está acá ok me falta aflojar este de aquí este de aquí tiene un poco más de espacio ya estoy acá tienen el espacio entonces ahora para aflojar ese tornillo porque en realidad tuve que hacer este lo hice hacia un lado y para hacer eso hay que yo no lo voy a que yo no lo voy a quitar completamente este lo que voy a lo que hice en realidad porque ya prácticamente ya lo hice fue aflojar todos los tornillos que tiene este índice que están un poquito escondidos los tornillos mire por ahí tiene uno ahí tiene el otro aquí abajito tiene otro aquí en esta ranurita tiene dos que más para acá un poquito más adelante vamos a ver creo que por acá de este lado se alcanza a ver déjenme agarrar la lámpara para el umbral ok ahora aquí les voy a explicar lo que hice aquí aquí obviamente quite la llanta para poder quitarle este plástico mire es ese plástico que va cubriendo esta parte de aquí solamente tiene clips aquí están todos los clips que le quite ok se los quite todos y saqué el plástico para que para que por este lado de aquí por este lado de aquí le llegamos le llegamos a ese tornillo pequeño ahí tiene un tornillo hace que ven ahí tiene uno y por aquí mire esta laminita que obviamente tiene tornillos allá arriba hay que despegarla porque por aquí abajo mb aquí abajito de esta laminita porque está la mitad lo que pasa que como ya la hice hacia abajo porque estaba quitando el tornillo de arriba este pero ahí se alcanza a ver el tornillo mire aquí está a ver si lo alumbramos a ver si lo alumbramos dónde estás dónde estás ahí está ahí se alcanza a ver ese de ahí mire aquí ese es uno y arriba tiene otro por esta distancia parece ese se lo llegamos por ahí arriba por ahí arriba le dimos simplemente lo que hice fue que bajé bajé esta laminita o sea esta laminita tiene tornillos arriba también tiene clips aquí que los que están agarrando estos cables por acá de este lado tiene otros clips que se también se los se los bajé se los se los despegué tiene este la manguera aquí yo no se lo ha despegado pero si estorba un poquito porque pega aquí la manguera al momento de bajarlo entonces esto simplemente lo bajé para tener acceso al otro tornillo que lo encontramos allá está mire ahí está el otro tornillo que quitamos o sea no lo quitamos simplemente lo aflojamos ahora aquí mire voy a ver si ustedes lo alcanzan a ver pero por aquí están las líneas estas aquí de este lado aquí vamos a ver si lo alumbramos que la verdad que aquí no hay nada de espacio la verdad no tenemos aquí nada de espacio por eso es que no está fácil quitar esto ok a ver si se alcanza a ver ahí a ver si se alcanza a ver el tornillo ahí no se alcanza a ver pero aquí mire aquí por donde están estas líneas déjenme alumbrarlo un poquito mejor a ver si se alcanza a ver ahí está mire aquí mire ahí tiene otro tornillo también hay que aflojarlo y aquí hasta atrás hasta ahí atrás tiene los otros dos tornillos que es ese que está ahí y el otro que está ahí arriba mire esos dos también hay que aflojarlos ok ok entonces ya después que se hayan aflojado todos esos tornillos después que se hayan aflojado esos tornillos entonces ya tenemos un poquito ya podemos hacer este para casi un lado un poquito y de esa manera ya nos da espacio para aflojar los tornillos que están aquí de la tapa de las punterías creo que en las colorados es el mismo sistema que tienen estas que tienen este íntegro aquí pero en esta 2006 hammer 3 este lo tenemos que hacer para poder quitar lo que es las tapas de la puntería ya que esta ya anda tirando aceite se le mete aceite a las bujillas y a los empaques pues obviamente ya no están bien entonces es lo que estamos haciendo hoy voy a continuar ahorita les voy a decir que más voy a quitar obviamente ya voy a empezar a quitar todos los tornillos que son 10 milímetros quitarlos todos por aquí arriba pasa un arnés pero este de aquí estos cables de aquí pero este ya lo despega de aquí mire por aquí tiene por aquí tiene un como un clip aquí miren esta parte de aquí lo levantas lo despegas y bueno entonces de esa manera ya te da espacio para levantar todo esto al momento de sacarla y bueno y por aquí obviamente ya va a salir la tapa o sea bajas el espacio ahí y ya va a salir por esa tapa entonces ahorita seguimos con lo demás señores ok mis amigos aquí miren ya tenemos aquí la tapa la tapa fuera ya la quitamos como pueden ver ahí ya salió ahí tenemos todo entonces esta tapa la sacamos bueno la ponemos aquí aquí lo único que hicimos fue aquí lo que hicimos fue es que hicimos este arnés hasta acá miren desconectamos este de aquí también que es el sensor del BBT este lo levantamos lo más que pudimos y este lo hicimos todo 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 hasta acá miren entonces la tapa salió así así y luego la sacamos y de la misma manera la vamos a meter obviamente pueden ver ahí ya le había puesto silicón esto hay gente que es amante es amante del silicón esto es que se le había quedado pegado ahí pero vamos a limpiarle bien ese silicón vamos a limpiarle todo o sea todo alrededor y vamos a vamos a poner a y vamos a poner las juntas nuevas así que esto va a quedar al 100 pero antes de todo tenemos que sopletear donde tiene aceite la bujía limpiarle sacarle todo el aceite y listo para que quede limpio ahí sin nada de aceite dentro de las bujías así que vamos para allá ok amigos entonces aquí mire aquí le pusimos su empaque nuevo ya le limpiamos el silicón que tenía ya le limpiamos toda la superficie donde están donde van los empaques y está limpio todo entonces vamos a meterle este le dimos una lavada por dentro otra lavadita por acá afuera miren ya lo que se ve ahí pegado pues ya es color del plástico así que ya no podemos limpiar ahí pero esta ya va lista y está lista para meterla así que vamos vamos adentro entonces vamos a meterla de la misma manera como salió meterla con cuidadito yo lo que hago también le pongo estos empaques pues entran bien así que no hay ningún problema entran bien no es fácil de que se salgan pero este siempre tratar de meterla con cuidado que no peguen los empaques en los tornillos de de los camps o de los árboles de leva entonces ahí meterla con cuidado y que siente bien ya listo poner poner todos sus tornillos verdad y bueno ya que él como lo aflojamos los tornillos de este entonces simplemente hay que apretar todos los tornillos ponerle sus bobinas conectar todo 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 la manguera que está la manguera que está ya conectarla todos los conectores y bueno y eso va a ser todo poner el plástico que quitamos de atrás de la llanta bueno prácticamente armar todo como quitamos y esto pues ya va a quedar lista entonces ahí ya sería simplemente hacer eso no sé si si saben que les siente que cayó mucha basura adentro pues hacerle un cambio de aceite de una vez verdad y bueno entonces eso pues eso va a ser todo señores listo esto ya quedó así que gracias por ver este vídeo se suscriban si hay alguna pregunta algún comentario alguna sugerencia ya sabe que nosotros siempre 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 contestamos de la mejor manera verdad y recibimos los consejos recibimos las sugerencias y tratamos de ser cada día mejores tratar de hacer las cosas mejores ya que no todo el tiempo se van a hacer las cosas perfectas siempre vamos a tener errores siempre vamos a cometer algún error siempre habrá alguna cosa que alguien no le gusta alguien va a decir eso no es así eso lo hubieras hecho de otra manera o de esta manera pero siempre tratamos de hacerlo mejor así que gracias por ver este vídeo espero que les ayude espero que les guste y espero que se suscriban hasta pronto gracias